Lo que a las personas les preocupa tanto Es tener dinero y un buen trabajo No se han dado cuenta que todo es pasajero Y sin Jesucristo todo es un fracaso Hay muchos que tienen hasta tres trabajos Viven afanados por comprar un auto No se han dado cuenta que todo es pasajero Y sin Jesucristo todo es un fracaso Lo que sí debe preocuparnos cada día ser más santos Y agradar a nuestro Dios Pero muchos solo viven preocupados Como realizar sus pagos y se olvidan del Señor Los que tienen mucho no buscan de Cristo Porque las riquezas los tienen cegados Los que tienen poco es un caso distinto Las necesidades lo traen afanados En Mateo 6, verso 33 La Biblia nos dice No estéis afanados Vamos a buscar primero el reino de los cielos Y las demás cosas Y las demás cosas se irán añadiendo Lo que sí debe preocuparnos Lo que sí debe preocuparnos cada día ser más santos Y agradar a nuestro Dios Pero muchos solo viven preocupados Como realizar sus pagos Y se olvidan del Señor ¡Gracias!